¿Cómo están amigos? Gracias por estar nuevamente aquí en Información Útil. En esta oportunidad te traigo una nueva actualización de los datos oficiales que ha publicado la OMP y en esta ocasión al 97.814% de actas procesadas. Como sabemos, la diferencia entre ambos candidatos ha comenzado a reducirse y a este nivel de proceso Pedro Castillo obtiene el 50.205% de los votos mientras que Keiko Fujimori obtiene el 49.795% de los votos. Es decir, Pedro Castillo en este momento a este nivel de proceso de actas Pedro Castillo tiene 8.617.293 votos mientras que Keiko Fujimori tiene 8.546.992 votos. La diferencia entre estos candidatos es de 70.301 votos y justo aquí quería volver a mencionarte el tema de que esta diferencia ha comenzado a reducir. Hasta hace algunas horas la diferencia era de 86.000 y luego comenzó a descender. Bajó a 83.000, luego bajó a 77.000, luego a 75.000, después en una actualización bajó a 70.000 y en este momento se mantienen 70.000. Hace unos minutos era 70.197, ahorita es 70.301 votos la distancia entre ambos candidatos. Esto se debe sobre todo, amigo, a las actas que en el caso de las actas en el Perú ya han sido procesadas casi en un 100%. Vamos a verlo rápido y en el caso de las actas que son del Perú ya hay un 99.202% de actas procesadas, es decir, prácticamente se estaría llegando al 100% de actas procesadas en el Perú. Sin embargo, las actas que vienen del extranjero aún hay un buen porcentaje por procesar. Solamente se ha avanzado hasta el 64.302% de actas procesadas en el extranjero y esto es sobre todo lo que está causando que la distancia entre los candidatos se acorde. Pero aún tenemos que esperar, tenemos que esperar para tener los resultados finales. También hay algo que está jugando aquí y es el tema de las actas observadas. Quiero volver a repetir, actas observadas. No es lo mismo que actas impugnadas, son cosas distintas. Y bueno, vamos a hacer un video, un video específico sobre el tema de las actas observadas que también tienen un buen número de votos y también podrían afectar el resultado final. Bueno, solamente nos queda esperar. Quería dejarte esta información al 97.814% de actas procesadas. Perú Libre sigue liderando la intención del voto. Recuerda suscribirte a este canal, activa la campanita de notificaciones, dale un like a este video, compártelo en tus redes y nos vemos en una próxima publicación. Dios te bendiga.